Buenas tardes, mi nombre es Osair Viveros y esta es la información más importante. El secretario de Gobernación, David Méndez, confirmó que tras la revisión realizada en la entidad después del sismo registrado la mañana del martes, se reportaron afectaciones menores en 16 municipios del estado. Se trata de presencia de grietas, fisuras y pequeños desprendimientos. Entre los municipios que registraron estos daños se encuentran Chapulco, San Salvador el Verde, Atsicintla, San José Chiapa, Xochipulco, Tecali de Herrera, Lara Grajales y Chietla. El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez, confirmó que en las últimas horas se registraron 309 casos más de COVID-19 en el estado, con lo que el acumulado a la fecha es de 8.105 contagios desde el inicio de la contingencia respecto a los hospitalizados. Actualmente reciben atención tanto en instituciones públicas y privadas 749 enfermos. En cuanto a decesos, se tiene reporte de 40 muertos en las últimas 24 horas. La capacidad hospitalaria y de abasto de medicamentos e insumos en la entidad está al 85%, aseguró el gobernador Miguel Barbosa, al reiterar que el déficit que enfrenta el sistema de salud en Puebla es de personal médico, sobre todo especialistas para atender la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. En los próximos 10 días se sumarán 120 camas para la atención de pacientes con afecciones leves que requieran hospitalización y están en proceso de reconversión, los CESA instalados en la zona conurbada. Por la contingencia sanitaria de coronavirus, el Ayuntamiento de Puebla determinó ampliar el periodo de pago del impuesto predial y limpia 2020, así como el plazo de refrendo para licencias de funcionamiento de giros reglamentados hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de que los poblanos se enfrenten la crisis económica y tengan la posibilidad de estar al corriente en sus obligaciones. Se acordó aplicar esos estímulos fiscales con motivo de las medidas preventivas que instruyó el gobierno federal debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. El Maratón de Nueva York, el más multitudinario del mundo y que este año celebraba su 50 aniversario y el de Berlín, fueron cancelados debido a los riesgos de la pandemia de coronavirus. Será la segunda ocasión que no se disputará esta carrera ícono en Nueva York, programada para el 1 de noviembre con más de 50.000 atletas. Desde su creación en 1970, solo se había suspendido en 2012 por el impacto causado por el huracán Sandy.